El Omas ha dimitido como CEO de Twitter. Todo ocurrió tras una encuesta en esa misma red social que perdió. Esa misma tarde se anunció la contratación del nuevo CEO. El amado tipo de incógnito ante la chulería de Tom Cruise con que su escena era la más peligrosa, Nindo ha mostrado una escena de los 80 que lo fue Omas. Y eso es todo lo del golpe en estado. Como no sabemos si he sido el PP el peso, mejor no decimos nada. No vaya a ser que acabemos en el paredón. Adiós.